Hola, hola, saludos. Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar la manera correcta de cómo agregar una cuenta bancaria en Google AdSense. Pues para los que no saben, Google AdSense es la plataforma de publicidad oficial de Google donde podemos ganar dinero ya sea en canales de YouTube o ya sea colocando los anuncios de Google AdSense en nuestras páginas web. Así es como podemos ganar dinero pues con la plataforma de publicidad de Google AdSense. Como pueden ver estoy aquí en una cuenta oficial mía de Google AdSense donde tengo recaudado 90 dólares y ya saben que el importe mínimo son de 100 dólares para los que saben y lo que voy a hacer es que voy a añadir un método de pago para cuando ya pase los 100 dólares y pueda cobrar lo voy a darle clic en pagos y aquí como pueden ver me aparecen todos los detalles como ven no he llegado todavía al importe mínimo de pago que son 100 dólares tengo 90 y lo que voy a hacer es que voy a añadir un método de pago voy a darle clic aquí donde dice añadir método de pago en esta parte derecha y como ven hay dos método de pago actual está el de añadir datos de la cuenta transferencia bancaria o el de añadir datos del nuevo cheque anteriormente Google AdSense pagaba mediante Western Union pero esa esa alianza ya se terminó y esa alianza no funciona entonces los únicos dos métodos de pago que quedan disponibles son añadir una cuenta bancaria o añadir datos de un cheque que vamos a darle en añadir datos de la nueva transferencia bancaria como pueden ver aquí nos dan unos unos detalles donde nos dicen que tenemos que ponernos en contacto con nuestro banco para los cambios de las comisiones y otras especificaciones en sus transferencias internacionales aquí en la primera opción si son una empresa pueden colocar el NIC de la empresa es opcional si no la tienen en la segunda vamos a colocar el titular de la cuenta bancaria en esta parte tiene que estar el titular el nombre completo con los dos apellidos así como le llegan en su estrato bancario aquí esto hay que dejarlo claro aquí en esta parte vamos a colocar el nombre del banco en este caso pues yo estoy en colombia vamos a colocar aquí va en colombia este es el nombre del banco aquí el código swift es recomendable que se lo pidan pues donde abrieron la cuenta en cualquier país del mundo en cualquier parte de colombia también tienen que pedirle el código swift al banco donde abrieron la cuenta donde abrieron su cuenta bancaria ya sea de ahorro o sea corriente esto para qué sirve esto sirve para que google tenga conexión con el banco y así le puedan hacer la transferencia a su cuenta bancaria es una conexión que tiene google con el banco la siguiente casilla es el número de cuenta bancaria de ustedes el número de cuenta de ahorro como pueden ver vamos a agregar en este caso el número de cuenta el que estoy agregando aquí vamos a agregarlo estoy agregando lo para que vean es muy importante estos datos porque estos son los datos que van a quedar registrados en google para que le hagan sus transferencias todos los meses del 21 al 24 de cada mes recuerden que las transferencias demoran entre dos a tres días las transferencias por banco repetimos nuevamente el número de cuenta y le damos a guardar y listo acabamos de añadir la cuenta bancaria para que google nos haga pues la transferencia de nuestras ganancias de cada mes eso es todo amigos espero les haya servido mucho este tutorial si te gustó compártelo dale manito arriba si estás aquí en mi canal de youtube sígueme mi página de facebook si estás aquí en facebook y nos vemos en otro tutorial chao i